¡Caracoles! ¡Otra vez frijoles! Durante un paseo, papá comentó ¿Cómo nos hemos enfermado con frecuencia últimamente? ¿Qué les parece si nos proponemos comer de manera más saludable? ¿Eso quiere decir que ya nunca más podremos comer pastel de chocolate? De vez en cuando está bien, hija ¿Pero podré seguir comiendo pizzas y hamburguesas? Una vez al año no hace daño Respondió su mamá Anita Bonita espió por encima del hombro de su mamá ¿Para qué estará haciendo esa lista? ¿Y por qué estará leyendo ese libro de recetas? ¿Te gustaría venir de compras conmigo? Le preguntó su mamá a lo que Anita le contestó Me encanta salir de compras, sí Anita Bonita arrugó la nariz Mami, ¿qué son estas bolitas marrones y estos granitos negros? ¿Y esa cosa verde y esas especies de pelotas rojas? ¿Todo esto tiene que ver con eso de comer saludable? ¿De veras nos darás de comer todas esas cosas raras? Los frijoles son muy nutritivos y además pueden ser delicioso si los preparas bien A la hora de la cena Atilio preguntó ¿Y esto qué es mamá? Anita no pudo contenerse y murmuró Lentejas, comida de viejas Se ven buenísimas preparadas así Dijo Atilio devorando sus croquetas de lentejas Al día siguiente a la hora de comer Anita suspiró ¿Garbanzos? Ay no, por favor Es hummus, una especie de puré de garbanzos Explicó la mamá Es un plato típico de Oriente Medio Sí, claro Es la comida favorita de mi amigo Jamal Sus padres son de Egipto Anita sonriendo Untó un poco de hummus sobre una galleta Y probó un bocado Mmm, no está nada mal Mmm, parece que mamá se conoce Bastantes recetas de comidas saludables Me pregunto ¿Cuándo volveremos a comer pizza? Ya lo estoy extrañando Para su sorpresa de ambos Esa misma noche Su mamá les preparó pizza Solo que se trataba de una pizza Un poco diferente ¿Pizza de frijoles? Por lo menos pruébenla Si no les gusta, está bien No tienen que comerla Bueno, la verdad es que Las otras comidas que preparó mamá Con esos frijoles Estuvieron bastante buenas Así que nada Perdemos con probar Al menos para darle el gusto Bueno, en realidad Tengo bastante hambre Anita acercó con valentía El plato Para que le sirvieran Me gusta más la pizza Que trae salami Pero no está nada mal Para ser tan saludable Nada mal Tratándose de una niña A la que no suele gustarle Probar cosas nuevas Parece estar disfrutando Bastante de esa pizza Comentó su mamá sonriente Mientras Atilo Se servía otra porción Contar que no preparé Salado de lentejas Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Todos en casa Se dan cuenta De que alimentarse saludablemente Puede llegar a ser entretenido Si los platos Si los platos se preparan De maneras Novedosas Y sabrosas Gracias una vez más Por entrar a mi canal Recuerda suscribirte Dar me gusta Y activar la campanita De notificaciones